Hola a todos, mi nombre es Ramón Miranda, soy el responsable de la creación del proyecto DVD de la Fundación Krita, titulado Mises. En primer lugar he de deciros que tenemos dos noticias, tenemos una buena noticia y tenemos una mala noticia. La mala noticia es que el proyecto se va a tener que retrasar un poco más de tiempo, en concreto sería hasta septiembre. Tengo que admitir que fue un fallo por mi parte, estimar el tiempo de creación en dos o tres meses lo sumo, pero es que se necesita más tiempo. Hay mucho material desechado que no sirve para el DVD y me considero bastante exigente cuando estoy haciendo un proyecto de esta envergadura. Así que para ofreceros lo mejor de lo que vais a ver un poquito al final, hay unos segundos de un poco la estética que va tomando el DVD, pues decidí que teníamos que retrasar el lanzamiento. La buena noticia es que esto ha despertado mi instinto de culpabilidad y entonces lo que estuve hablando con Bout, que es el responsable de la fundación, fue intentar compensaros de alguna forma, coger y decir a las personas que hayan encargado ya el DVD y que tienen que esperar un tiempo que no tenían pensado esperar, pues intentar compensaros de alguna forma. Se nos han ocurrido varias y espero que sean de vuestro agrado y que calmen vuestras iras contra mí. Así que la primera de ellas va a ser una imagen firmada, o sea, una imagen, un dibujo DIN A4 en blanco y negro a lapicero. Para las personas que lo soliciten, que hayan encargado el DVD, se va a hacer de una forma privada a través de correo electrónico. La segunda compensación va a ser una línea privada a través de mail. Durante el tiempo de retraso que esté con el DVD, podéis mandarme todas las imágenes que vais haciendo para que os pueda aconsejar de qué manera poder mejorarlas. La tercera forma de compensación es una entrevista personal en la que podéis preguntarme lo que más os interese saber, aunque no esté relacionado con el DVD o con las técnicas de pintura. Y creo que no me dejo nada, así que muchas gracias por haberme permitido este tiempo en vuestras agendas para explicaros un poco cómo va el proyecto. Ahora os dejo con las capturas y con una secuencia de vídeo que espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.